Ah man, por fin a la historia le tengo que estar y lluta. Ah man, vengo con esta obra hasta que tengo y con el cólico porque es que me dio el mas fuerte. Que tenia que ir a este mejor trabajo en el público que tenia mucho miedo a popotearme los pantalones y lluta. Y yo prefiero beber porque para beber no hay que estudiar y lluta. Vamos a hacer el centro. Ah man, no quédeme por allá. Pero vamos a hacer el centro. Y lluta. Ya fuimos a ver los peos. De los caballones. De los miaos. Adiós. Amor vamos por acá para hacer estos. Se, se se perdió, se ayuda. Se perdió, so. Se perdió, so. Amor esta de tinta está muy buena para conocer ya. Amor, cuando voy por aquí, amor. Amor. De los peos, de los miaos. Hay cagallones. Y ahora vamos a hablar de la chucha. Muy bien hecha vida. Soy Ebre y compra cuadernos. Ah, madre. Estoy cansado de comprarle esos útiles a los dilutados de cagados que siempre me estén pidiendo mis útiles, como el otro era toda la plata. No sé, yo era un cajero electrónico para comprarle esos útiles, y no siempre ni para nada. Es que estoy cansado de útiles, estoy cansado. Eh, cuando era aquí ganaba fácil de útiles. Ah, madre. De esta manera vamos a seguir hacia el parque Belén. Hace al menos 5 años que eso es por acá por Belén, Fátima, Rosa y Uta. Y no me fue en nada mal. Claro que a don Ranger le gusta ir por la partecita y Uta. A don Ranger me gusta. la pinchadita a Sandra. Esto es muy bueno. Hombre, así como este man que hemos grabado. Eso ya debe tener de su sobaquito, pintado de desodorante de bolón. Espero que la novia de uno le decir que desodorante más o menos si es un I Uta, si es un I Uta, no es, desodorante o barra, como ese de los pies, sí, y ese de lasce pero en barra. A ella no le gusta nada eso porque, porque, porque aumentan la chucha. Ya en estos momentos tengo el sobaquito alborotado y el sobaquito alborotado. No sé, cuerpo. A mí me gustaría echar por el pepa que ven para comentarles muchas cosas de más. Hemos perdido todo el tiempo. En estos cabros chiquitos no vayan porque de pronto se les puede aparecer un peorro todo, doloroso, y Uta, y, y el otro que huele y mucho peor en un viaje largo. Ah, madre. Es que yo siempre voy a embus, embusen bien grandes y Uta, como le dan para esa boca porque allá ni me siento el malo que yo tengo. Ah, agradezca que los cuicagaditos, asco, y el cagado no tiene, no tiene chucha, no tiene el sobaco todo, todo peludita. Ah, madre. No me gustaría olerle la cuquita a las disparaditas para cambiar la ubicacioncitos. Y, bueno, eso a mí no me importa, luego para la experiencia. Ah, madre, hasta. Esas maneras están bonitas, a ver. Si todos ustedes se van a comerse a llevar, van a ver. Oye, bueno, pero con, con pelo o sin pelo, va a tener chucha y Uta. ¿Quién? Usted sigue oyendo a chucha, así usted no tenga pelos en las, en las asidas y Uta. No sé cuál es, qué cuál es el servicio de pilarse las rayas a las viejas. Por mí que, por mí que se las dejaran todas las peludas y Uta. A mi patrón o jalope, si le molesta que venga, eh, no le molesta tener una sirvienta con, con hacía sin el plato, una cucaracha, va a ir. Por ellos, coñeros. y Uta, o como va a correr para que vea que yo soy una super rodilla. Y Uta. Super rodilla, como un I Uta. Acá hay que recorrer cada setenta, que vamos, que no vamos a poner a hacer, Parque Alta Vista, ahora quería ir hasta Alta Vista, pero yo preferí irme para el Encito Corazón, para el Encito Corazón, después hablamos de esa idiota, uy me dieron una vida en Alta Vista, como ya le dije, eso es jugar del anime, esa huella de Iuta que no deja estar bien el documental, Iuta, portarte como en su casa, que no te están dando teta de Iuta, a la madre, o sea que me eran teticas, esa no es maluco, siempre y cuando la mujer le debe beber la chica dijo, recién nacido, y si, 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 algo adoré, me había hecho más tiempo, no se porque había vivido, había vivido desde que tenía los 6 mesesitos de nacido de Iuta, se enojo, pero ella ya no me porque, porque ella tocaba a esa silita y era, ahí mismo llamó a Asuka y me hubo un manazo en el Iuta. No yo ya no me entra, nadie seguía, no yo la pierna, no, no se conozco, he que yo no llamó anyulando, laäre tipo de Iuta que está haciendo un tema. Aunque sea chica yo a todo, no me lo白a. Cantó, por lo que alguien unmuteOh a las otras, porque ella me ha dado unите que ¡Suscríbete!